En Radio 5, Cádiz, se ha escrito un libro. Tal vez por su trabajo en la sección de hora del Observatorio Astronómico de San Fernando, Marcos Fernández es capaz de estirar el tiempo para escribir una gran cantidad de narraciones y novelas de ciencia ficción y terror con las que ha obtenido numerosos premios y reconocimientos. Hoy nos presenta su último libro, Te ves como te ven. Hay que ver, Marcos, el bueno de Inocencio, el protagonista de tu novela, con lo tranquilo que está él, con sus investigaciones de la antigüedad y demás, el lío en el que se va a ver envuelto sin comerlo ni beberlo. Bueno, se va a ver envuelto en ese lío porque, claro, como tiene descuidada a la mujer, pues en realidad se merece lo que va a pasarle. Y bueno, Te ves como te ven, es una novela que unifica en una sola novela tres géneros, el terror, el humor. Bueno, de hecho, cuando presentamos la novela en la biblioteca pública de Cádiz, Rafael Marín decía que esta era una novela de horror, horror y humor a la vez. Y el tercer género es la novela negra, porque bueno, si te puedo resumir un poco el argumento, de Te ves como te ven, es la historia de un profesor universitario que está traduciendo un, del latín, un libro de hechicería en el cual se habla de un demonio con forma de toro, de toro humanoide, y a la vez de estar haciendo este trabajo, pues el profesor va con, Inocencio Cruz va con su mujer a los toros, porque se desarrolla la novela en la Feria de San Isidro, en Madrid, y entonces aprovechando que va a la corrida de toros con su mujer, pues su mujer le termina teniendo una aventura extraconyugal con uno de los toreros, de los matadores que estaban esa tarde actuando, ¿no?, en el coso taurino. Y a este hombre se le cruzan los cuernos reales y los cuernos ficticios del libro de hechicería que está traduciendo, y bueno, ya te digo, como es una novela de terror, pues suceden una serie de crímenes, y el tercer género es la novela negra, porque también asistimos a la investigación policial para determinar quién es realmente el autor de esas muertes, de su asesinato. Menudo lío que hemos organizado aquí, cinco más o menos. Sí, señor, va a ver qué inventamos para la próxima. Desde luego, tú, imaginación no te falta. Bueno, bueno, no, estamos ahí, hay que estar dando el callo, eso sí. Eso es importante, porque una cosa se puede tener o no, talento, imaginación y demás, pero si no se trabaja constantemente, y tú eres muy constante en eso. Sí, sí, yo, vamos, no sé si alguna vez el día de mañana alguien me considerara un artista, te lo digo sinceramente, pero desde luego todo el mundo tiene que aprender, sea literatura, sea pintura, sea escultura, sea lo que sea, a ser primero un artesano, un buen artesano, y los mejores de nosotros se convertirán en artistas luego, y eso se hace a base de trabajo y a base de escribir todos los días, tengas ganas, no tengas ganas. Yo, por circunstancias personales, este año pasado no ha sido uno de los mejores años de mi vida, o incluso de los peores, pero aún así he continuado escribiendo. Sí, sí, hay que hacerlo todos los días o prácticamente todos los días. Bueno, y gracias a esa constancia tenemos, por ejemplo, novelas como esta, ¿Te ves cómo te ven? ¿Por qué es el título? ¿De dónde le viene este título? ¿Te ves cómo te ven? Es quizá porque, bueno, incluso si se pudiera añadir un cuarto género a este libro, es que el libro es una mezcla de género, bueno, o si no es el género, por lo menos la enseñanza de la novela psicológica, tipo la metamorfosis de Kafka, ¿no? En la cual, si todo el mundo te ve a ti como un insecto, no es de extrañar que un día te levante convertido en una cucaracha. Y desde ese punto de vista, pues es lo mismo, si todo el mundo te ve como un cornudo, o termina convirtiéndote en un toro. Y no quiero desvelar mucho más. No desvelar más, porque está claro que en esta novela hay más cuernos que en una olla de cabrilla. Sí, hay unos cuantos, hay unos cuantos. Bueno, pero aquí tú eres muy aficionado, incluso estudioso y sabes mucho de ciencia ficción, de terror, pero aquí ha sido por un lado el del humor, que quizá es nuevo para ti, o ya habías hecho alguna incursión. Bueno, realmente verás, en realidad cuando yo empecé a escribirlo, mi intención era escribir una novela de terror solamente, y no de humor, pero al protagonista, que es al que le pone su mujer los cuernos, termina siendo tan patético que el enfoque tenía que ponerlo un poco en forma humorística, ¿no? Con las desventuras que le pasan a él intentando pillar a su mujer infragántico en el torero y no consiguiéndolo. Entonces eso daba muy bien para el humor, y además es que si no introducía el humor, pues se te podía hacer el personaje un antipático y es el personaje protagonista, ¿no? Entonces, de esa forma, pues es completamente pasable. Te puede incluso identificar con las cosas que le pasan. Es un poco patético, pero bueno, a veces estas cosas, el patetismo a veces pasa, ¿no? Sí, sí, ninguno nos libramos de ser patético. No, no, ninguno nos libramos, incluso cuando hay una relación y una de las dos personas quiere acabar con ella y la otra persona se aferra desesperadamente a esa relación después de que le hayan dicho que quieren cortarlo, pues entonces uno cae en el patetismo, ¿no? Que es lo que le pasa a este personaje. A este personaje le pasa algo que también creo que es un poco una constante ya en alguna de tus novelas y es que parece que el mundo de alguna manera se vuelve loco y peligroso a su alrededor sin que se sepa por qué, porque me recuerda un poquito también en ese sentido, por ejemplo, a la casa automática. A la casa automática. Bueno, sí, realmente el mundo... Bueno, el mundo es que está loco, eso está claro. Y si tú quieres acudir a leer historias de terror, no puedes acudir a Edgar Allan Poe, pero para terror, el del diario de Cádiz, todos los días, el país, el mundo, ahí tiene horror diariamente. Entonces, bueno, digamos que casi tienes que volverte un poco loco para adaptarte a la sociedad que te rodea, ¿no? O estamos locos o somos unos cachondos, ¿no? Como decía el doctor Cabeza, que era una cosa que a mí me hacía mucha gracia de él cuando tenía un invitado en alguno de esos programas que no sabía por dónde cogerlo y le decía eso, usted es un cachondo, ¿no? Que el sentido del humor nos libra de volvernos más locos todavía, ¿no? A ti además, hablando de válvulas de escape, lo de escribir y dejarte llevar por la fantasía... Eso sí, eso... Eso te funciona, ¿no? Sí, sí, eso antes... Es un esfuerzo, ¿no? Porque todos los días decir, bueno, me voy a poner por lo menos una meta pequeña de cuatro páginas diarias, ¿vale? Que cuatro páginas diarias, pues parece poco, pero cuando lleva diez días, coño, lleva... Perdón, lleva cuarenta y cuando lleva menos de un mes, pues casi tiene... Yo es que escribo novelas cortas, entonces casi tiene la mitad de una novela, ¿no? Lo más difícil de una novela empezar, ¿no? Y desde luego el ponerte a escribir y evadirte de lo que te rodea, eso es una ayuda, claro. Y también al lector le va a pasar, ¿no? Y si te pasa a ti, tú tienes que tener por seguro que a alguno de tus lectores le va a pasar también, eso está claro. Por poca gente que le guste lo que tú escribes, a alguien le va a gustar, porque uno no es único en el universo, hay mucha más gente que piensa como tú o que puede gustarle las mismas cosas o cosas parecidas, ¿no? Entonces, sí, sí. Bueno, pues Marco, muchísimas gracias, esperemos que este 2017 sea un año estupendo para ti. Esperemos, esperemos. Mejorar será fácil, creo yo. Seguro, seguro. Un poco madero. Y que tengas mucho éxito con esta novela, te ves como te me gusta. Muchas gracias. A ti. Muchas gracias.